María del Carmen Préstame tu peineta para peinarme, para peinarme Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira mientras que viene, mientras que viene Para limones el río, para naranjas hay en el plan Para limones el río, para naranjas hay en el plan Para muchachas bonitas hay en el pueblo de Apachengá Para muchachas bonitas hay en el pueblo de Apachengá Oye María, yo soy dueño Oye María, yo soy dueño Por eso vengo a cantar de mi vida un solterre calenteño Por eso vengo a cantar de mi vida un solterre calenteño Mira lo que te traje de la guacana, de la guacana Mira lo que te traje de la guacana, de la guacana Una peineta de oro para tu hermana, para tu hermana Una peineta de oro para tu hermana, para tu hermana Oye María, ya me despido Oye María, ya me despido Cantándote en la peineta, mi vida, no meches en el olvido Cantándote en la peineta, mi vida, no meches en el olvido Música Música